Y ahora nos comunicamos vía Skype con Azalia Solís, abogada, constitucionalista, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres y representante de la Delegación de la Alianza Cívica en las negociaciones con la dictadura Ortega Murillo. Buenas noches, Azalia. Buenas noches, Carlos Fernando. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cuál es el balance desde la Alianza de estos primeros tres días en la negociación que, como han dicho ustedes, ha estado enfocada en la hoja de ruta, pero al terminar las primeras tres sesiones es evidente que no hay acuerdos sobre algunos temas sustanciales como, por ejemplo, la selección de garantes internacionales para este proceso de negociación? Mira, para nosotros es sumamente importante y nos preparamos para este escenario poder tener de previo a entrar a hablar de los temas de fondo del país y que el país está demandando, para nosotros tener clara la ruta, la hoja de ruta, la arquitectura del diálogo o, dicho de otra manera, las reglas del juego. Para nosotros no puede ser que entremos a negociar, a dialogar sin tener claro que se van a hacer acuerdos y que estos acuerdos deben tener un plazo para cumplimiento y demás. Y la hoja de ruta comprende, nosotros trabajamos el fin de semana en esto, el fin de semana pasado, y comprende una serie de temas. Pues el local, para nosotros era importante un local que prestara las condiciones de confidencialidad, de neutralidad y condiciones posibles de comunicación y todo lo demás. Y, por supuesto, pues el tema de testigos, garantes, todo eso que son temas importantes para poder dialogar o negociar sobre la agenda que el país está demandando en este momento. En la primera sesión del diálogo estaban presentes como testigos el Cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico Valdemar Somertag. Entendemos que hay una propuesta de la propia conferencia episcopal de estar representada por tres obispos, el Cardenal Brenes, el obispo de León y también el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, junto con el nuncio. ¿El gobierno acepta esta propuesta? ¿La alianza cívica está a favor de que la conferencia episcopal sea también testigo y facilitador de este diálogo? Mira, ahorita nosotros no tenemos terminado este tema. No hemos recibido, digamos, una información oficial de parte de la conferencia episcopal. Hemos conocido por otras vías, por vías públicas, que la conferencia episcopal es el nombre de estos obispos. Pero en este momento no hay acordado, no está cerrada la hoja de ruta y no se han acordado puntualmente estos temas. ¿Cuál sería el papel que jugarían, en cualquier caso, estos testigos, observadores o facilitadores? ¿Sería distinto al que jugó la conferencia episcopal en el diálogo que fracasó en julio del año pasado, cuando el presidente Ortega calificó a los obispos como golpistas? Bueno, hay varios temas que es necesario que en este nuevo momento se planteara y era el cumplimiento en tiempo de los acuerdos y, bueno, analizar un poco lo que pasó la vez pasada para poder tener en esta segunda oportunidad un diálogo que pueda ser, digamos, ejecutable lo que se acuerde. Entonces, nosotros no podemos decirle a la conferencia episcopal cuál es su delegación o si va a haber delegación de la conferencia episcopal. Para nosotros siempre vemos que cuentan con el respaldo del pueblo de Nicaragua y, por supuesto, el respaldo de la Alianza Cívica. Pero en este momento es parte de la hoja de ruta que no está cerrada. Se han tomado este fin de semana para hacer consultas. Supongo que la consulta de los delegados del gobierno es una consulta con el señor Ortega y la señora Murillo. La Alianza Cívica, ¿con quién consulta? ¿O la posición de la Alianza Cívica es ya una posición, digamos, inamovible, que esté en la mesa de negociaciones para que el gobierno la acepte o la rechace el próximo lunes? Nosotros tenemos una propuesta alrededor de toda la arquitectura del diálogo completamente. Nosotros hemos dicho cuando se salió la oportunidad de esto, de reanudar el diálogo el 17, 18 de febrero, nosotros dijimos que estábamos listos y efectivamente gran parte de los miembros de la Alianza se han preparado técnicamente para estar en un proceso de diálogo y negociación de esta naturaleza. Y nosotros hemos estado en reuniones con distintos sectores de Nicaragua. Se ha constituido una agenda que está demandando, la agenda inmediata que se está demandando por parte de la ciudadanía nicaragüense. Es decir, nosotros estamos listos realmente, nosotros estamos listos con nuestra propuesta de diálogo, con nuestra agenda y con nuestra propuesta de hoja de ruta. Vamos a hablar en un momento de la agenda y los temas medulares de esta negociación, pero antes los garantes internacionales. Se conoció, por lo menos antes de este fin de semana, que la Alianza promovía que la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas se convirtieran en garantes internacionales de estas negociaciones. ¿Qué rol le atribuirían ustedes a un garante? La gente se pregunta, bueno, el garante, ¿qué papel va a jugar? Mira, los garantes en líneas generales se encargan de que los acuerdos se cumplan, pero en este momento no se ha terminado de definir cuál sería el papel que se jugaría. Yo recuerdo, quiero que recordemos que en junio del año pasado también se habló de la presencia de organismos internacionales y se mandaron invitaciones en ese momento y lo que se planteaba era la posibilidad de que estos organismos internacionales pudieran darle un seguimiento a los acuerdos que se lleguen. Vamos a la agenda de la negociación que ha propuesto la Alianza. Han mencionado tres puntos que empiezan con la libertad de todos los presos políticos y el restablecimiento de las libertades, las reformas políticas para ir a elecciones anticipadas y la justicia. El primer punto, el restablecimiento de las libertades, ¿es un tema de negociación o es un derecho constitucional que debe ser restituido? Es el básico que es una restitución, tanto que ha usado ese término en estos años. El derecho a la libertad de expresión, el derecho de asociación y de organización es algo elemental. Nosotros hoy estamos demandando que debe haber un ambiente de paz y de seguridad para el país. y el tema de la libertad de los secuestrados, o sea, los presos políticos que en realidad son personas que han sido secuestradas, que tienen procesos en los cuales se han violado las garantías constitucionales. Es decir, lo único que cabe es la nulidad de esos procesos, eso es vital. Estamos hablando de derechos fundamentales, los derechos fundamentales tienen que cumplirse. En el caso de la libertad de expresión, pues las situaciones de los periodistas que están presos, los periodistas que están en el exilio, los periodistas que no pueden ejercer sus funciones. O sea, y igualmente el caso de la libertad de asociación que ha afectado principalmente a organismos relacionados con los derechos humanos, esos son derechos fundamentales, pues que no pueden decir que no se van a cumplir o no se van a cumplir. O sea, es una demanda que tenemos que hacer. Por eso es que originalmente nosotros lo teníamos en el punto de justicia y democracia y a lo largo de la elaboración de esta agenda nos dimos cuenta que había que hacer el énfasis en el tema de la libertad y que por lo tanto se separó libertad de justicia. Y porque es vital, o sea, para poder hablar de ciudadanía, para poder hablar de personas con derechos, pues las libertades tienen que ejercerse. En el diálogo que se intentó en mayo y junio del año pasado, el pueblo estaba movilizado en las calles mientras estaban reunidos los grupos negociadores y ejercía presión a través de las movilizaciones, a través de protestas, incluso a través de tranques. Hoy el pueblo está reprimido, unos están presos y por el otro lado hay una prohibición de facto, hay un estado de sitio de facto en el país que le impide a la población movilizarse. ¿Va a transcurrir este diálogo sin que el pueblo tenga derecho a movilizarse? ¿Puede ejercer presión la alianza si el pueblo está bajo la represión? Yo creo que, metafóricamente, ahorita hay unos tranques que Ortega no puede destruir. Y es que la resistencia cívica no se ha desaparecido, no se ha anulado, no ha sido posible acabarla y esa es una realidad. Luego tenemos el aislamiento internacional, es una realidad, y el declive económico del país también es una realidad. Esos son tranques reales, metafóricamente hablando, que no hay manera de que se puedan mover. El día de hoy hubo una actividad en la Universidad Centroamericana, una movilización, y hemos estado escuchando en distintos espacios organizativos del país distintas fuerzas sociales, principalmente de grupos autoconvocados, que están hablando de la movilización. Creo que en los días posteriores estaremos viendo que esa movilización va a tener seguramente una expresión más clara. Aunque quiero resaltar que la movilización, la demanda, la libertad de expresión desde la ciudadanía ha estado presente. Ustedes mismos han roto la censura y están con algunos límites, porque no están a través de la televisión, pero están dando información. Y igualmente la cantidad de periodistas que están en el extranjero se han logrado organizar y también están en este esfuerzo de romper la censura. Igualmente los periodistas que aún están en el país. Creo que eso son muestras de la resistencia que está vigente, que tiene dificultades, por supuesto, y que hay obstáculos. El día de hoy, el día de la marcha de la UCA, que se reactivó el día viernes, pues de nuevo vimos que hay ese ímpetu y esa resistencia. Yo creo que con seguridad van a haber movilizaciones ejerciendo el derecho de movilizarse y expresarse. Pero vimos que el miércoles pasado el gobierno excarceló a 100 presos políticos que están, la mayoría de ellos, bajo casa por cárcel, no están en plena libertad. Quedaron más de 600 presos, incluso otros que fueron capturados. La pregunta es, desde la perspectiva de ustedes, en esa mesa de negociación, ¿hay voluntad política del gobierno de crear condiciones para discutir los temas de fondo? ¿O van a seguir avanzando con 600 o más presos políticos en las cárceles? Mira, yo creo que esa es una respuesta que podríamos dar con mayor propiedad en el momento que tengamos aprobada la hoja de ruta. Para nosotros es fundamental los casi 800 presos políticos que hay. De las personas que salieron el miércoles y salieron un grupo también el día viernes, pues hay diferentes maneras en que han salido. Algunas han salido con alguna orden de libertad, pero gran parte han salido con otras medidas y por lo tanto la opinión ciudadana es de que son personas que siguen estando privadas de libertad. La prioridad sigue siendo esa. O sea, todas estas personas deben salir libres, todas, todas, absolutamente todas, porque en el 100% de los casos se han violentado los derechos, los derechos fundamentales, las garantías fundamentales. O sea, no hay ningún caso en el cual no se hayan violentado esta garantía y por lo tanto todos estos casos son nulos, ¿verdad? No solamente porque no cometieron los delitos, ¿verdad? No son personas que hayan cometido los delitos, sino que han ejercido derechos, sino porque se les han violentado las garantías, todas las garantías procesales. ¿Cómo se llega al segundo tema de la agenda de la Alianza, las reformas políticas para ir a elecciones anticipadas? ¿Esta es una consecuencia del restablecimiento de las libertades? ¿Tienen ustedes un plazo político para promover estas elecciones anticipadas? Estas elecciones anticipadas serían con o sin Ortega, la renuncia del presidente Ortega que ha sido demandada por centenares de miles de personas por su inhabilitación política para gobernar, por estar señalado de cometer crímenes de lesa humanidad. ¿Es un tema que está en discusión en esta mesa de negociación? Ese es un tema que no ha llegado a estar en la mesa de negociación en este momento. Lo que sí puedo asegurar es que desde el año pasado la Alianza Cívica ha elaborado cronogramas para estas elecciones. Nosotros teníamos previsto que se pudieran haber hecho en noviembre del año pasado. O sea, había elaborado documentación legal, jurídica a este respecto. Y nosotros entendemos perfectamente que esa es una demanda casi unánime de la ciudadanía nicaragüense las elecciones libres y adelantadas. Pero en este momento no ha sido puesto en la mesa de negociación. El tercer tema de la agenda de la Alianza dice únicamente la palabra justicia. ¿Cuál es el alcance de ese tema? ¿Cuál es la propuesta que tiene la Alianza? ¿Es justicia para las víctimas de la represión? ¿Es justicia frente a los crímenes de lesa humanidad? ¿Es justicia con la actual Fiscalía, con la actual Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo se puede lograr justicia? Sí, nosotros hemos trabajado sobre la base de la justicia transicional. Es decir, los pilares de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entendemos que es un proceso complejo, profundo y de mediano y largo plazo. Pero que sí es posible identificar algunas bases para que esto se desarrolle. Y para nosotros es fundamental asumir el concepto de víctima que está contenido en los documentos de derechos humanos. Y por lo tanto también es fundamental el protagonismo de las víctimas en este tema de la justicia. implica que toda la ciudadanía debe tener acceso a la misma y que sea efectiva. Estamos hablando de las personas que han señalado que fueron asesinadas durante este periodo, durante estos meses que están recogidos en los informes de derechos humanos, en los informes distintos, tanto de la CIDH como del alto comisionado o Amnistía Internacional. Y básicamente pues eso, justicia transicional sobre la base de estos pilares. Porque por el otro lado está el tema de la justicia universal y que también está en la agenda. Pero eso obedece más a voluntad política personal. O sea, que los ciudadanos que consideren que no es posible que se haga justicia en Nicaragua, pues que puedan acudir a otros tribunales en los cuales es posible ejercer el derecho a la justicia universal. La semana pasada... Básicamente se refiere a esto. La semana pasada en este programa, la presidenta de la Asociación Madres de Abril, que representa a la mayor parte de las víctimas de la represión, Francis Valdivia, decía que las víctimas y sus familiares quieren ser consideradas, quieren participar como interlocutores en este proceso cuando se hable realmente de ese tema. ¿Cómo la Alianza Cívica acoge ese planteamiento? Mira, la Alianza Cívica acoge el planteamiento de que las víctimas tienen el derecho indiscutible en este proceso, en esta situación. En este momento no podría decir cuál sería la forma directa, concreta, en la que esto se manejaría, porque falta aún, repito, tener claro cuáles son las reglas del juego. O sea, ahorita, en este momento, no se está discutiendo temas de agenda ni la relación sobre ello, sino solamente las reglas del juego. Las reglas del juego se retoma mañana, lunes. ¿Existen expectativas de que esto se resuelva? ¿O puede el diálogo, si no hay un acuerdo sobre las reglas del juego, pues llegar a ese punto y abrirse un impase? Porque, por lo menos en la población que está de afuera, lo que ha advertido hasta hoy es ninguna señal de voluntad política de parte del gobierno, ni con los presos políticos, ni con los garantes internacionales, y por el otro lado, ni de cesar la represión. Entonces la gente dice, aquí Ortega está ganando tiempo, generando una imagen de un diálogo, pero realmente no hay ninguna voluntad política. Entonces, ¿qué se puede esperar el día de mañana cuando se reinstale este diálogo? Bueno, yo creo que la población, la ciudadanía nicaragüense, tiene todo el derecho de mandar que hayan respuestas frente a esta situación. Creo que el país no aguanta la situación política de crisis humanitaria y la situación económica. Nosotros esperamos que se pueda reanudar el diálogo y que podamos, de una sola vez, de manera inmediata, poder entrar a estos temas, porque la libertad de los presos políticos es fundamental. Y es fundamental que se puedan establecer las bases para la justicia transicional en el país. Creo que por la parte nuestra, nosotros estamos en disposición y en la obligación de agotar todo lo que sea necesario para lograr esto en el entendido que sea algo concreto y que efectivamente puedan ejercer los derechos la ciudadanía nicaragüense. Gracias a Asalia Solís, miembro de la delegación de la Alianza Cívica en las negociaciones con el régimen Ortega Murillo. Estaremos pendientes de los resultados de esta cuarta jornada que llevarán a cabo el día lunes para decidir finalmente sobre los testigos, los observadores y también sobre los garantes internacionales de este proceso y si habrá o no negociación y una salida definitiva a la crisis política que ha provocado la masacre y el desgobierno del régimen Ortega Murillo.